...información de todos los que están aquí trabajando para darnos este espectáculo futbolístico la gente de Cristal, la gente de La Glorietana y las autoridades también trabaja el equipo de Global Televisión que se traslada una vez más a Pucalpa todo el equipo técnico, el equipo de producción y el equipo periodístico y el relato del partido está a cargo de Daniel Peredo Menchola ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a los televidentes de Global Televisión estamos en vivo y en directo desde Pucalpa, remate de Córdoba el partido comienza con todo Yuliño que la buscaba Córdoba nuevamente concentrado, metido en el partido Va a ser un buen partido, va a ser un partido abierto y obtuvo un importante triunfo en nuestra capital a mitad de semana frente al Deportivo Municipal con cuatro goles a uno tiene dos partidos ganados, un solo partido perdido y uno empatado Muchas gracias Aldo, se viene Sporting Cristal, lente en el centro, lente en el centro Yuliño ¡Gol! ¡Deporting Cristal con pelota y todo! ¡Se metió Yuliño! ¡No! El primero del partido, el arranque de lente y el cabezazo de Yuliño Cristal comienza bien aquí en Pucalpa Cristal tiene uno, la Loretana cero Este va a ser un partido con goles, por lo menos comienza con goles con todo Yuliño para el ingreso final un reclamo del portero que no tiene ninguna justificación bueno, el ingreso de Yuliño se aventó con valentía como corresponde en el área chica para introducir ese balón lanzado en ofentiva la Loretana, lanzado también Sporting Cristal llegó el gol para los celestes 1 a 0, el marcador muy rápido y este marcador, insisto, podría ampliarse podrían haber todavía más goles llegada productiva entonces de Sporting Cristal 8 minutos apenas, tenemos la repetición fue precisamente Yuliño el que habilita al lente y llega para acompañar la jugada cerquita ahí de la portería de Dick Córdoba estuvo Pedro García y es que, sí, sí, sí Pedro bueno, simplemente que estaba recordando que el miércoles último comentábamos con Bruno Cabaza, con Luis Ángel Pinajo que Yuliño, quien hizo el primer tanto frente al Torino el miércoles justamente contra el estadio San Martín comentábamos que Yuliño, pese a su baja estatura es un jugador que no le corre al cabezazo que se sabe ubicar bien y de hecho contra Torino le abrió el primer o sea, abrió la ruta de la victoria para Sporting Cristal anotando el primer tanto hoy también ingresa con propiedad sobre la última línea del área del portero Dick Córdoba y con valentía se metió porque tenía era una jugada un poco presionada habían jugadores de la noretana cerca y podía evitarse de alguna manera el choque físico al final parece que Yuliño sí salió golpeado pero finalmente consiguió el primer gol del partido un gol importante por lo que significa la tranquilidad posterior al tanto seguramente Cristal jugará con más confianza en estos próximos minutos tras el gol conseguido por el número 11 de Sporting Cristal como correspondía además el gol lo que corresponde de un deporte viril como es el fútbol a meterse sin miedo al choque lo hizo bien Yuliño en todo caso responsabilidad también digamos del arquero de la bretana que en lugar de esperar atajar el cabezazo de Yuliño debió cortar ese balón estaba en su área chica era pelota suya salió con dudas el defensa también tuvo dudas el único que no dudó fue el que ganó ese fue Yuliño en Norberto Solano y están los suplentes de Sporting Cristal alistándose ¿quiénes están en el banco de Cristal, Pedro? le digo rápidamente Marruma, Gallanes, Torres Urius, Rivera Pinillos y Bonet de todos ellos el único que calienta con camisetas bueno eso de calienta es un decir aquí en Pucalpa es Bonet el tiro de esquina Hidalgo que la peina Garay tenía el segundo para Sporting Cristal se la perdió escuchemos el comentario de Alberto Bengolea no ha variado para nada Daniel el partido creo que ha sido igual desde que comenzó hasta estas alturas en términos generales ¿no es cierto? un Cristal con facilidad para llegar al fondo una Loretana a quien le cuesta ambos con ambición de llegar pero con esas diferencias que son muy marcadas pienso que necesariamente tendrá que modificar su estilo futbolístico el equipo de la Loretana para el segundo tiempo de este partido porque hasta el momento Cristal tiene el partido de la mano tal vez debería apretar un poco más tal vez ha dejado de apretar un poco ofensivamente Cristal y debería hacerlo pensando en la posibilidad en fin de un agotamiento más adelante en el segundo tiempo del partido y de la tranquilidad que podría dar un segundo gol en todo caso no lo ha hecho y las características del juego son similares hasta ahora no aprenden los de la Loretana cada vez que atacan Cristal rechaza la pelota la defensa de Cristal sale en bloque y se quedan los delanteros de la Loretana muy paraditos ahí de manera que se intentan una contraofensiva quedan rápidamente en posición adelantada ya está listo el número 17 Martín Alba Hidalgo Lente Yuliño Hidalgo nuevamente le quedó para su pierna Hidalgo le pega era el segundo de Cristal el palo dijo no a la posibilidad rimense de aumentar la cuenta también está listo el 13 Daniel Alex Madallanes vamos a confirmar la variante en un minuto más la experiencia la experiencia del viejo para tocársela a Pedro Garay se juntaron los viejos Cordero otro más ¿no? ya van tres Estruguay ahora para Sporting Cristal Lente Estruguay excelente evolución para Lente el centro Aguilar por arriba Jorge Soto Solano Soto Yuliño Solano que llega el segundo gol gol de Sporting Cristal Solano el segundo para los rimenses a los 15 del segundo tiempo Cristal tiene dos la Loretana cero que golazo realmente que lograron los jugadores de Sporting Cristal se unieron los laterales para construir esa pared y terminar con el gol de Norberto Solano el goleador de Sporting Cristal casaca número 7 este lateral izquierdo que nos tiene acostumbrados a bonitos goles esta vez la hicieron bien los de Cristal se ponen arriba 2 a 0 el gol que reclamaba Marca Arían para estar más tranquilo y aquí la reiteración del tanto excelente pared parecían albañiles Solano y Soto Cristal tiene dos la Loretana cero aquí en Pucalpa no lo hizo Magallanes pero su ingreso definitivamente bueno importó para que se resolviera esa segunda jugada no ese segundo tanto para Sporting Cristal dominar o proponer mayor fútbol en el partido porque realmente se nota que la gente del equipo local está siendo demasiado respetuoso demasiado respetuosa con la gente de Sporting Cristal inclusive Pedro no responsabilizaría tanto a los mencionados como al resto de sus compañeros fíjate que atacan a la Loretana y no suben mira ahora mismo perdieron la pelota pero si te das cuenta los marcadores de punta se quedaron en su sitio los dos hombres que están increíbles Yulinho no ha pasado el peligro Yulinho tiene el tercero sigue Yulinho Chorrillano Cordero la sacó en la línea como no entró esa pelota en el ataque de Sporting Cristal era el tercero y va para más esto va a ir para más si es que la Loretana no hace alguna cosa insisto parece que poder de recuperar balón la Loretana no tiene entonces a lo que tiene que apostar el equipo de Bucalpa es atacar y a lograr goles ya no tanto evitarlos porque se le van a venir de todas maneras más goles de Cristal irse al ataque con todo es una respuesta digna que debería ensayar de una vez el equipo de Bucalpa no olvidemos que Solano hizo el segundo de Cristal el Chorrillano que se metía en el área la pierna de Aguilar estiro de esquina para Sporting Cristal y efectivamente tiene su hinchada el equipo rimense aquí en Bucalpa Solano Magallanes buena jugada el centro Yuliño el tercero el tercero se lo perdió Yuliño es tiro de esquina gran jugada de Yuliño realmente enorme mérito del delantero número 11 ahí en pantalla o perdón de Magallanes Magallanes el de mérito fue de Yuliño este fue el que la perdió Yuliño tremendo la jugada de Magallanes había sido magnífica no le dio bien a la pelota más que por la dirección no le dio bien con la parte indicada centro de Palacios caray para Solano el comisario Enrique de la Rosa es quien está ha pasado algo grave parece no el comisario Enrique de la Rosa parado el juego he escuchado parece se suspende el partido vamos a tratar de conversar con el comisario que es lo que ha ocurrido firma sobre este incidio lamentablemente han estado tirando objetos a la juez de línea le tiraron un pico de botellas que lo tengo acá en el bolsillo y el árbitro me advirtió de que si seguía esto iba a parar el partido y lamentablemente le cayó una piedra que le ha roto la altura de la oreja izquierda y el árbitro ha dado por terminar el partido